Y ahora sí, nos llegó el ROG Ally X y evidentemente vamos a tener que compararlo a la versión anterior que en realidad son más bien como muy parecidos, pero con algunas mejoras de calidad de vida que definitivamente hacen al ROG Ally X, probablemente tu elección si este te había quedado a deber con algunos detalles. Entonces, ya sin más, creo que es momento de que pasemos a ver todo lo que los diferencia. Y ahora sí, bienvenidos todos de nuevo aquí a Droga Digital. Yo soy Ed Corsa y el día de hoy tenemos estos handhelds y bueno, pues nos estamos enfocando al nuevo handheld ROG Ally X de Asus que bueno, pues acaba de salir como una mejora, no sustancial, tampoco una mejora en superpotencia con respecto a la generación anterior que es el ROG Ally. Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos mejoras de calidad de vida y algunas cosas donde se nota que Asus tuvo un año un poquito difícil en cuestión de lo que los clientes le estaban demandando y como algunos medios en realidad lo empujaron a que honraran ese tipo de cosas. Entonces bueno, empecemos por lo que pasó con el ROG Ally de primera generación. Es un muy buen dispositivo con un hardware que hicieron, digamos en conjunto con AMD, que es el procesador Z1 Extreme. De hecho también hay una variante Z1 sin el Extreme que honestamente no les recomiendo tanto, pero que si no les interesan los títulos más demandantes, pues es una excelente máquina para jugar juegos indie. Ahora, en la primera generación tenemos algunas elecciones de diseño que hablan mucho del momento en el que Asus estaba ahí. Por ejemplo, el hecho de que estamos utilizando un puerto propietario para las tarjetas gráficas externas, pues sí, ya tenían todo ese desarrollo hecho para lo que son las ROG Flow, que serían las Z13 y F13 me parece, que son unas laptops ultra livianas que se les puede poner el GPU externo. Y estos GPU externos pues ya los vende Asus y son una solución de plug and play, así sin problemas. Entonces, prácticamente si ya tienes el desarrollo, ya tienes los productos y demás, lo integras al ecosistema y tiene sentido. El único tema es que es un ecosistema muy pequeño, que muy poca gente se subió. Y pues al subir este dispositivo más bien lo que pasó es que nadie utilizó la gráfica externa con el ROG Alley, que también tiene cierto sentido no usarla porque es un dispositivo móvil. Entonces, de buenas a primeras, nada más son opciones que un pequeño nicho dentro del nicho, que es los que van a comprar un ROG Alley, del nicho que es el PC Gaming, pues en realidad son como tres gatitos. Pero bueno, fuera de eso, fue una crítica que se le hizo al primer modelo y que fue corregida en el ROG Alley X. De hecho, ya tenemos dos puertos USB tipo C, que son USB 4, y en uno de ellos podemos montar una gráfica externa por conexión Thunderbolt o USB 4 sin mayor problema. Entonces, pues al menos eso, ganó la comunidad. Sí, ganamos. Y bueno, ¿qué otras cosas también había como de observaciones por parte de los medios, por parte de los usuarios y demás? La vida de batería. Llamémosle que el ROG Alley de primera generación no era la bestia con mejor vida de batería que podías comprar. De hecho, de los handhelds que estaban en el mercado, que hay de varias marcas, que era el que te duraba menos con la pila. Bueno, pues esa es una de las grandes mejoras del ROG Alley X, que incorpora una batería que es prácticamente del doble de tamaño y que te va a dar casi el doble de tiempo de juego. ¿Por qué no es el doble exactamente? Bueno, porque no escalan de manera lineal las cosas, sino que hay procesos y sobre todo tamaños y cosas que tienen que ver. Pero lo verdaderamente impresionante es que aunque estamos metiendo, bueno, ASUS está metiendo una batería enorme y mucho más potente que la que teníamos en el modelo anterior, en realidad el peso se mantiene muy, muy similar. De hecho, la diferencia debe ser como que unos 10 gramos, algo así. Ahorita ponemos las especificaciones en pantalla para que platiquemos de todo eso. Pero es impresionante que en las manos se sienten muy similares en cuestión de peso, a pesar de que tenemos la batería nueva inmensa que trae este nuevo handheld. Ahora, platiquemos de más detalles que cambiaron. Aunque en las manos se sienten similar, también se sienten diferentes. Es una sensación muy interesante porque se siente conocido, pero a la vez nuevo. ¿Y qué tenemos? Se rediseñaron todos los botones de la parte de arriba, lo cual me gusta porque se sienten un poquito más robustos los triggers, la parte de los triggers análogos, los gatillos. Y también tenemos que son de mayor tamaño y demás. ¿Qué otra cosa también se siente bien? La forma de los grips está un poquito mejor, ya que el arroyo y alay normal se sentía un poquito plano. El que tenemos aquí está ahorita así con estos colores porque trae una funda que le permite incluso pararse. Y bueno, esa es una de las oportunidades perdidas de ASUS y ahorita vamos a platicar de eso. Regresemos al tema del rediseño. Tiene detalles que me siguen agradando. Por ejemplo, el lector de huella digital se mantiene. Eso, ¡puff! Como me gustaría que lo tuviera cualquier otro handheld del mercado. Y de verdad, es un súper acierto de parte de ASUS. Así que, qué bueno que no lo arreglaron, qué bueno que no le movieron nada, que ahí sigue que está en la misma posición y se sigue sintiendo igual de bien. Qué bueno. Ahora, en términos de la SD card, el tema con el almacenamiento de la primera generación del Arrow G Ally es un debate y es un tema de garantías. Sí, ¿qué pasó por ahí? Primeramente, como todos estos handhelds, empezaron a meter M.2 bastante pequeños. M.2 de tamaño 2230, siendo que los 2280 son los que normalmente utilizamos en nuestra PC. Los 2230 no eran tan socorridos y por tanto no había tantos modelos de dónde escoger y eran usualmente más costosos. Sí, ok, por miniaturización entiendo, pero el hecho de que hayan salido tantos adaptadores a 2280 que se le pueden poner a este aparato, indica que realmente nada más fue una necesidad de diseño y que hubieran podido desde el principio utilizar un 2280, el cual ya se utiliza en esta versión. Así que, pues, sin problemas. Ahora, habrá que ver cómo está el espacio interno para saber si podríamos incluso meter otro. Es posible que sí, pero bueno, no me voy a meter todavía en problemas con eso. Otro tema de almacenamiento. La memoria SD. Tenemos un puerto de memoria SD en la primera versión que está muy cerca de una ventilación, entonces todo el tiempo está recibiendo aire caliente y hubo algunos temas de garantía con esta versión que hacían que no fuera del todo fiable. Hasta eso, ASUS, un poquito presionado por la prensa y demás, estuvo honrando garantías en este dispositivo, lo cual está bien, pero está totalmente arreglado en el ROG Alley X al haber movido el puerto a otro lado de la PCB y un poquito más alejado de la salida de calor que como se encontraba en el modelo original. Eso de verdad era algo que fue interesante que haya sucedido, pero bueno, ahora ya tenemos la respuesta de que está arreglado y no hay ningún problema. De hecho, el sistema de enfriamiento en el Alley X está rediseñado y tenemos incluso una nueva ventila donde sale más aire caliente para que la temperatura de adentro del dispositivo baje un poco más. Que de todas maneras, el enfriamiento del ROG Alley X, bueno, del X y del normal, yo creo que son los mejores enfriamientos para handhelds que tenemos en este momento en el mercado y que, bueno, pues son de los pocos que incluso tienen doble ventilador. Hay otras soluciones con ventiladores más grandes y demás que son más ruidosos y esa es una de las ventajas del ROG Alley y del ROG Alley X. Los dos, en general, son dispositivos bastante silenciosos y que mantienen buenas temperaturas, digo, dentro de las cotas de hardware de laptops. Ahora, en cuestión de monitores, son casi el mismo, tienen unas ligeras mejoras el ROG Alley X, pero en general son la misma resolución, es decir, tenemos un panel 1080p de 120 Hz. Y bueno, pues tenemos que es una pantalla IPS de muy buena representación de colores y que se siente delicioso, sobre todo porque al ser los que han trabajado más de cerca con AMD, tienen los perfiles para AMD Fluid Motion Frames y pueden utilizar FSR III y también la generación de cuadros en los títulos soportados, así como también por driver. Entonces, pues es uno de los dispositivos más robustos y más completos para lo que es gaming on the go con todas tus librerías de juegos porque puedes utilizar tanto Xbox, puedes utilizar tanto Steam, puedes utilizar GOG, puedes utilizar lo que tú quieras de tus librerías que corran en Windows. Aquí van a estar disponibles porque es básicamente hardware de una laptop con Windows, pero en formato consolizado. Otro de los temas de rediseño que nos encontramos con los controles, aparte de los gatillos, son los botones configurables de la parte de atrás. En el ROG Alley original son bastante grandes y en el X son bastante más pequeñitos, están muy, muy discretos. Eso sí, tanto los anteriores como los nuevos son bastante satisfactorios de clickear, de presionar y bueno, pues estos son un poquito menos intrusivos. Entonces, si eres de aquellos como yo que no te gusta configurarlos para nada porque no los utilizas, pues ahí no te van a estorbar, mientras que aquí eran como parte del grip que tenías o del agarre que tenías con el dispositivo y se llegaban a sentir un poquito, eh. Pero bueno, si eras como yo que tengo de repente así tics, pues me la viví apretándolos al que no hicieran nada, ¿no? Pero bueno, son ese tipo de detallitos. Otro diseño, rediseño que tenemos es donde se encuentra la palanca del análogo izquierdo. Se movió un poquito para que fuera más natural la posición con nuestros dedos en los gatillos y el pulgar en el análogo. Es una diferencia mínima, pero pues en cuestión de antropometría eso cuenta y se vuelve un poco más cómodo para poder jugar por más tiempo. Entonces, también ahí es un buen detalle que siento que handhelds como por ejemplo el Steam Deck tienen el control muy arriba y sí son incómodos. Entonces, muy bien por ASUS por pensar en que no desarrollemos artritis tan jóvenes. Ahora, una de las diferencias fundamentales que tiene el ROG a la X sobre del original ahora que ya salió y demás fue que aprovecharon el rediseño para ponerle un poco más de memoria RAM. Le pusieron 24 GB de memoria RAM DDR5 más veloz de la que tenemos acá. De hecho, la que está corriendo aquí son 7500 megatransfers por segundo y estamos hablando, les digo, 24 GB contra de 16 GB que tenía el original. Esto es un acierto. Probablemente me hubiera gustado más 32 simplemente porque soy de los que utilizan estos dispositivos también como un sustituto de laptop, pero para gaming considero que 24 es un punto dulce en el que no le suben tanto el precio y de todas maneras tienes ventajas en lo que es desempeño de juegos. ¿Por qué? Porque como sigue siendo Windows tenemos mil tonterías corriendo en el background y que pues normalmente el usuario que va a jugar a veces no se fija en todas las cochinadas que están corriendo en el background en Windows y pues tener esos extra megas de memoria pues te va a ayudar a que no se alente en los juegos y que le puedas dedicar más memoria de video a tu APU. Porque sí, lo puedes hacer desde el video de este dispositivo dejarle 8 GB totalmente reservados para la tarjeta de video y ya con eso pues te quedan solamente 8 para sistema y Windows 11 solito se traga 6. Entonces ya con eso estamos un poquito limitados pero con 24 la historia cambia y este es un dispositivo que se siente más fluido a la hora de que lo utilizas y que la verdad es una delicia disfrutarlo hasta en los menús. Ese panel de alta tasa de refresco así como también la combinación de memoria con el procesador Z1 Extreme hacen que sea una computadora bastante responsiva y que aparte pues puedes jugar todos tus títulos on the go digo con los bemoles que es traer las librerías cuando no tienes por ejemplo conexión a internet que es donde yo me estoy preguntando por qué ninguna de estas empresas está metiendo alguna versión con SIM card pregunto nada más una pregunta para traer normalmente tu internet todo el tiempo pero bueno ¿qué otra cosa es interesante de las diferencias que nos encontramos con estos dos dispositivos? creo que ahora sí podemos ver ya la tabla directita de especificaciones una contra de la otra pues estas son las mejoras o especificaciones que nos encontramos con el ROG Ally X de hecho vemos que es exactamente el mismo CPU Z1 Extreme de AMD pero la batería sí mejoró significativamente pasando de 40 watts hora a 80 watts hora esto es muy muy bueno también en cuestión del almacenamiento tenemos que ahora es un terabyte pero 2280 que es el tamaño versus 2230 tamaño físico del M.2 entonces esto se vuelve estándar la memoria también habíamos dicho que sufre un cambio tenemos 24 gigas LPDDR5X a 7500 megatransfers contra los 6400 que tenía anteriormente en cuanto estamos todo lo demás anda básicamente igual y aunque incluso la pantalla se mantiene digamos con las mismas specs se nota un poco diferente en cuestión de brillo de hecho yo no le creo que se hayan mantenido igualitos porque si se siente más brillante la pantalla de la ROG a la X pero bueno esto es lo que dice y también en cuestión de número de parte no son exactamente la misma pantalla lo cual también es interesante en cuestión de la del color tenemos blanco y también tenemos ahora color negro con pues unos agarres un poco más cómodos es más grueso el dispositivo también los joysticks se mejoraron ahora son resistentes a 5 millones de ciclos y bueno pues ya tienen unos resortes también un poquito más rudos el D-pad o el pad direccional tiene otra mejora que a mí no me gustó que son los indicadores de 8 direcciones me gustaba más el pad anterior pero bueno eso es solamente para los que nos gustan los plataformeros de 2 dimensiones o los puzzles o cosas así que ya no son tan populares ahora en cuestión de los botones de A, B, X esos que tenemos al frente pues se mejoró un poquito cómo se sienten en realidad son muy parecidos pero ahí está también los botones de atrás ya comentamos que se hicieron más pequeños y ahora se cambió lo que es el puerto XG Mobile o XG Mobile con lo que es un segundo puerto USB tipo C pero con estándar USB 4 entonces uno lo puedes usar para cargar y el otro para GPUs externos o para cosas mucho más rápidas y bueno pues ahora sí ya es útil el lector de tarjeta SD Card que aquí ni siquiera lo pusieron como mejora pero es una de las mejoras importantes y también en cuestión de sonido se mejoró pero es muy interesante platicar que ya tenía muy buen sonido la generación anterior incluso también si ustedes lo lo vieron o lo están viendo en las imágenes los ventiladores cambiaron mucho de tamaño de hecho tenemos unos más pequeñitos pero de más aspas tenemos 77 aspas en los ventiladores pequeños de el ROG Ally X contra las 47 que tenía el sistema de enfriamiento del Ally normal y bueno pues en cuestión de la carga máxima tenemos que se puede cargar con hasta 100 watts pero incluye el cargador de 65 watts que ya habíamos visto en el ROG Ally anterior ahora en experiencia de uso los dos dispositivos son muy buenos de hecho ahorita debes de estar encontrándote el Ally normal por precios un poquito más abajo de lo que te encontrarías un Ally X y si tú tenías un Ally normal probablemente no se justifique el que quieras cambiarte del otro a menos que seas de aquellos que les gusta tenerlo más nuevo y que realmente no importa nada más pero fuera de eso si tú ya tienes un ROG Ally pues quédate ahí el desempeño es muy similar en realidad vas a tener prácticamente el mismo acceso a juegos y si ya hiciste una inversión en este y en los accesorios porque seguramente ya compraste una funda como esta seguramente ya tuviste que comprar algo para transportarlo porque también esa es una de mis quejas con el ROG Ally original y también con el X porque no incluyen ninguna funda de transporte entonces lo pueden ver por el lado positivo que es de ok me dan la opción a mí de comprar este tipo de cosas pero varios de sus competidores con el mismo precio ofrecen esta cosa pues ya incluida la funda ahora en cuestión de accesorios ya que estábamos hablando les comentaba que este tiene una funda tiene esta funda así como de color morado azul es una funda de silicón y esta no le va a quedar al ROG al AX o sea vas a tener que buscar los accesorios que sean directamente para esto otros más genéricos como la que les enseñé acá de tela en esta si cabe pero si compraron ustedes por ejemplo la original de Republic of Gamers quizás entre un poquito más apretado el nuevo modelo y tengas que estar revisando estas variantes es un poquito algo que me gustaría que no se tuviera que hacer pero bueno ni modo y otra oportunidad perdida por parte de ASUS es lo que estamos viendo aquí con esta funda ahí se mantiene de pie pero pues con este seguimos requiriendo de un soporte y yo entiendo que esto es un dispositivo que está hecho para jugarse de esta manera y que lo tengas en las manos todo el tiempo pero igualmente hasta dentro de su publicidad pues cuando tú lo pones para la tarjeta gráfica externa y demás siempre lo ponen en alguna especie de cradle o de cunita o cosas así y bueno pues el mercado está inundado de este tipo de cosas donde tú literal puedes poner tu dispositivo que se quede ahí y hasta conectarle para tener diferentes clases de puertos por ejemplo le doy la vuelta tiene hasta ventiladores RGM exactamente y existen toda esta clase de dispositivos y de de cosas externas que son parte del ecosistema de de estos handhelds pero son genéricos y el tema es que aunque si son muy útiles pues probablemente en muchos escenarios donde no quieres andar cargando esto hubiera estado de pelos que le hubieran puesto una patita al mero estilo del Nintendo Switch fuera de eso pues entiendo perfectamente bien que es un dispositivo para jugarlo en las manos y que no está pensado como un tabletop como el Nintendo Switch también eso lo entiendo es parte de la filosofía desde el primer dispositivo pero bueno es algo que me hubiera gustado y sé que no soy el único y bueno también de las cosas que Asus decidió si no está roto no lo arregles al ser el mismo procesador y demás traen exactamente el mismo cargador tanto el ROG Alley original como el Alley X aunque eso sí para viajar lo más recomendable es no llevarte el de Asus sino tener un cargador de 100 watts para que puedas traer pues un conector USB-C para tu ROG Alley también para tu teléfono para varias cosas en un solo cargador entonces aquí lo que a mí me gustaría decirle a Asus es que nos dé un cargador más versátil pero yo sé que la compañía lo que va a entender es ah ya traen su propio cargador entonces mejor no les voy a dar un cargador como le ha pasado a las industrias de los teléfonos pero bueno Asus no hagan eso por favor sigan incluyendo aunque sea el original que traen estos dos pero sería mucho más útil un cargador con varios puertos de unos 100 watts para que se pueda utilizar con esto y con un ROG Ford ok ya le aventamos varios detalles que tenía el ROG Alley original y bueno pues que se solucionaron en el nuevo también algunas oportunidades que no tomaron y cosas así pero ¿qué sí hace muy bien el ROG Alley? bueno lo que sí es que por el momento es el mejor handheld de estilo Windows que hay en la industria y habrá otros diferentes que ofrecen otro tipo de pantallas que ofrecen otro tipo de controles que ofrecen otro tipo de cosas pero a mi parecer el que tiene la solución más integrada es definitivamente este handheld de Asus tanto la solución de Armoury Crate que incluso aquí tenemos las dos versiones corriendo la nueva versión de Armoury Crate SE viene bastante mejorada mucho más mucho más fácil de utilizar también con otras cositas que me gustan que están mucho más accesibles en cuestión de menús y demás bueno pues el software integrado en Windows creo que es el mejor de la industria el que está ofreciendo Asus en estos dispositivos mientras que hay competidores donde todo el ecosistema está bien bien puesto con el sistema operativo como el caso del Steam Deck estos pues tienen que coexistir con Windows y eso ya de por sí es difícil pero tiene ventajas y desventajas la ventaja Asus realmente ha sabido hacer Armoury Crate algo grande y algo muy útil dentro del dispositivo siendo que ya había madurado en PC pero aquí es donde estamos viendo yo creo que la culminación de bastantes años de desarrollo que tiene la marca detrás de este software y cuando hablo también de que lo que sí sabe hacer es ser el mejor handheld de Windows que hay en el mercado es por un margen digamos pequeño porque en realidad todos los dispositivos que utilizan el Ryzen Z1 Extreme pues van a dar un rendimiento muy similar así como también los que tienen el 7840 HS o cosas así que son dos procesadores muy muy similares o los de serie 8000 también un 8840 y demás te van a dar un rendimiento muy similar pero les digo la integración hardware software la mejor es la de Asus y también pues el trabajo que se ha hecho a nivel drivers y demás en conjunto con AMD brilla en este dispositivo no es el dispositivo para correr tus juegos de PC con calidad alta en 240 Hz no es para nada eso es un dispositivo que tiene la potencia suficiente para jugar juegos modernos en calidades moderadas en bajas resoluciones si lo quieres llamar 720p 800p 900p 1080p a veces dependiendo del título y que vas a variar desde 30 hasta 120 FPS dependiendo del título las configuraciones y todo lo que tú vayas a hacer esa era la historia con el Ally original y es una historia que se repite con el Ally X si tú eres un snob de los juegos de PC que si no jalan al menos a 120 Hz en 4K no quieres nada este no es el dispositivo para ti pero si tú eres alguien que ya está harto de estar sentado todo el día en la computadora pero de todas maneras quieres jugar algo y tienes algunos juegos de un jugador que quieres jugar de manera personal te puedes tirar en el sillón en tu cama en el baño donde tú quieras jugando estos títulos directamente con el Arrow G Ally sin mayor problema y rescatar el hábito del gaming que a lo mejor ya habías perdido porque acabas todo el día harto de jugar en la computadora bueno de trabajar en la computadora y que bueno pues estos dispositivos realmente te abren como una nueva puerta a ese tipo de entretenimiento bien y no sería este un video de Droga Digital si no metemos algunas pruebas de rendimiento y bueno comparativa entre los dos dispositivos así que vámonos para allá a ver qué tal les va a uno y al otro no esperen diferencias muy grandes porque evidentemente el hardware es básicamente el mismo pero con unas ligeras diferencias entonces vamos para nuestros resultados de Time Spy estamos viendo aquí un resultado excelente con 3489 puntos el de gráficos en 3189 y el score de CPU en 7495 dándonos un estimado en Battlefield 5 de 1440p Ultra más de 35 FPS y aquí podemos ver más o menos cuántos FPS nos dio en cada una de las pruebas teniendo pues más o menos por ahí el pico en casi 30 FPS en esta prueba que es 1440p bastante más de lo que normalmente tendríamos o podríamos hacer o esperaríamos hacer con un APU de esta calaña de hecho aquí para esta prueba ahora estoy con Shadow de Tomb Raider y como pueden ver estamos haciendo la prueba en modo handheld justamente para que ustedes vean cómo está el gameplay completo y si se fijan aquí en la orillita tenemos arriba de 40 y tantos cuadros por segundo nuestro preset gráfico vamos a ver cuál es el que tenemos aquí y estamos utilizando todo en alto 1080p de hecho no tenemos DLCs ni nada así raro todo está funcionando como debe de ir y ahí podemos ver todos los valores muy bien pues vamos a seguir con esta prueba para ver qué tal anda el juego y ahorita también le pasamos el test para ver qué resultados nos dio el juego se sigue defendiendo a más de 40 fps nada mal de hecho se mueve bien y en esta prueba estamos obteniendo más de 38 cuadros bueno por ahí es lo que nos está indicando de este lado el indicador y bueno ya vieron que en el juego estamos llegando también casi a 50 por lo tanto es muy interesante y yo creo que nos vamos hasta la ventana ya con los resultados pues listo ya llegamos a los resultados y aquí lo que tenemos son un promedio de 42 fps lo cual anda nada mal y bueno recordemos que es una PO y estamos corriendo en 1080p de hecho podremos nosotros bajarnos a una resolución pues digamos menos castigadora como 1900p y tener pues ya muy cerca de los 60 cuadros que interesante y bueno ahora estamos con DIRT y este título nos está entregando 50 y tantos fps nada mal de hecho el juego corre muy bien vean wow ay el juego corre bien yo no tanto super bueno pues el desempeño es más que sorprendente con las nuevas actualizaciones y todo lo que han salido para este pequeño sistema en cuestión de configuraciones gráficas tenemos las siguientes vámonos a las opciones de video tenemos todo en automático entonces con eso prácticamente podemos asegurar que nuestro desempeño va a ser el mejor miren nada más wow y bueno ahora estoy en la prueba de cyberpunk estoy viendo los cuadros por segundo y me está dando más de 60 casi 70 fps esto es con una resolución 720p y el preset de steam deck lo cual quiere decir que podemos tener una excelente experiencia con ese preset que pues se va a ver más o menos como un playstation 4 pero pues corriendo a 60 cuadros y con el detalle que te lo puedes llevar a todos lados entonces jala bien la verdad y pues si al final nos dio un promedio de 73.78 cuadros por segundo entonces nada más los mínimos fueron 60 60 entonces bien para poderlo correr aquí en el ROG Allie X que buena onda y pues ahí lo tienen dos de los mejores handhelds del mercado pues ahora si que uno contra el otro y que en realidad son más como hermanos no sé cómo llamarles porque prácticamente uno es una micro evolución del anterior pero pues ambos son excelente hardware entonces pues ya dependerá si tú querés un dispositivo de este estilo para que te hagas de alguno de ellos y definitivamente ya están disponibles en México y también pronto estarán disponibles en otros territorios de Latinoamérica pero bueno pues el Allie X la última opción que bueno la nueva opción que tenemos de parte de Asus con mejoras sobre del original y el ROG Allie el que ya conocemos de color blanco que muchos podrían preferir por precio en este momento cuando acaba de salir el nuevo entonces me encantaría ver cómo se va la conversación en la caja de comentarios comprarías un ROG Allie original en este momento estarías tú esperando comprarte ya el ROG Allie X podrías irte por cualquiera de los dos pero te choca Windows y le vas a instalar alguna distribución de Linux para hacerlo más parecido al Steam Deck no lo sé cuéntame todo eso es válido porque al fin son computadoras y ustedes deciden cómo usarlas y qué hacer con ellas por ejemplo al momento de que tú utilizas un Cradle como este que tengo aquí con conexiones lo puedes utilizar para que sea básicamente tu PC de escritorio le conectas un monitor y demás y lo puedes utilizar sin broncas e incluso pues existe la opción de utilizar una tarjeta gráfica externa por Thunderbolt en el nuevo o de utilizar el puerto propietario de Asus en el anterior y de todas maneras tener pues este setup con tarjeta gráfica entonces hay un montón de posibilidades al momento de que estas son básicamente ultrabooks pero con el formato de handheld así como de consola cuéntame ya sabes caja de comentarios así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te das a los porcitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que te suscribes al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y a mí me encuentras como arroba CorsaED en Instagram ya sin nada más que decirte me despido soy Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje CorsaED en Instagram Gracias por ver el video.